Soy Sergio Ravelo, Ravelo artísticamente, tengo 18 años, soy músico y esto es para que me conozcas un poco más. Te digo la verdad, yo empecé más bien en batallas de gallos y me acuerdo perfectamente que fue que mi padre me enseñó una batalla de arcano contra varón en 2015, que fue arcano vestido de león, eso todo el mundo lo ha tenido que ver alguna vez porque es una batalla súper famosa. Entonces empecé en batallas de gallos, estuve dos o tres años haciendo batallas, sigo haciendo hoy en día, pero un día quedé con un par de colegas que hacían batallas y dije, ¿por qué no hacemos un tema? Además es un tema, cogimos una base, hicimos un tema, me gustó y seguía haciendo música y a día de hoy sigo haciendo batallas, pero le doy mi primer plano en la música. O sea, doy toda la música, pero también me gusta la batalla, pero así es como fue mi iniciación, batallas, música. Mi referente número uno es Cruz Cafuné, que es un artista de Tenerife, todo el mundo lo va a conocer, es mi referencia número uno, empecé la música por él, escucho todos los temas de él y me inspiro mucho con su música. Después también me gusta mucho escuchar y aprender de los raperos estadounidenses antiguos, Fisticen, Eminem, Gustav Rhymes, raperos antiguos estadounidenses y también traperos estadounidenses, tipo Roddy Ricch, Lil Baby, me gusta mucho esa música. Y también de reggaeton escucho a mucha música con el de la que aprendo, Fade y toda esta gente. Sé que me inspiro un poco de todo, pero así por encima Cruz Cafuné, es mi inspiración número uno. Mira, yo me acuerdo de pequeño, con cinco, seis, cuatro años, estar en casa de mi padre, porque mis padres siempre estuvieron separados y yo vivía en una casa, en la otra, pues cuando iba a casa de mi padre, tenía un cassette con todos los discos de raperos antiguos, Doctor 3, Nuk2, todo, todo. Entonces yo cuando mi padre se iba a no utilizar, me ponía a jugar a la Play 2 y me ponía de música de fondo los temas de esta gente en el cassette. Y me los aprendí casi todos de pequeño, ya no me acuerdo de muchos, pero aprendí con eso, con el cassette escuchando la música de ellos, básicamente con cuatro años y hacía hasta los hoyos, a lo mejor, y me enamoré de esa música de pequeño. La principal dificultad que yo tuve fue al principio al decirle a mi familia que quería dejar los dos para dedicarme a la música. Al principio es normal, un pibe que estudia, que quiera dejarlo todo para darle lo principal a la música, para dejarlo todo por la música. Obviamente tu familia no está de acuerdo, entonces yo tuve esa dificultad. Por otra parte mi padre me entendió, me costeó un estudio y me dio esa parte. Después también otra dificultad muy grande que tuve es la gente. La gente cuando te va haciendo algo nuevo que nadie hace, porque para la época que yo empecé nadie hacía música, por así decirlo, en el barrio. Ahora hay muchos cantantes, hay mucha gente que se quiere dedicar a esto. Entonces la gente se ríe de ti, sin quererlo, sacas un tema y son cosas que ellos no quieren hacer pero te hacen daño, ¿me entiendes? Dicen, no, mira el pibe este haciendo esto, te hace piensa, se va a pegar. Son comentarios que te duelen, a mí eso es lo que más me ha dolido. Pero nunca he tenido una dificultad tan grave como para plantearme dejarlo, decir que no me quiero dedicar a esto. No, pero la principal dificultad que he tenido es esa. Mi familia al principio, que ya gracias a Dios lo entiende, y la gente le comenta, pero cada vez me importa menos. Mi mayor logro para mí, yo sacar vídeos en TikTok, un vídeo me cogió dos millones de visitas, y me habló como un grupo de Barcelona. En verdad era un pibe, pero tenía antes un grupo y todo el rollo, que grababa sesiones a la gente, Street Session se llama. Y me llamaron para ir a Barcelona a grabar, y fui a grabar y petó, no millones, pero me acuerdo en Instagram, para mis números, 20.000 visitas, todo el mundo súper activo, me subieron en cuentas de Trap House, tipo estas cuentas, y salió todo de loco. La verdad, y ya va a ser una grabada, quieras o no, dar el salto ese, grabar ahí delante de tanta gente, sinceramente ese es mi mayor logro. Mira, el tema surge en un campamento en el estudio de Dr. Watson, en Las Palmas, que juntaron a muchos artistas de aquí, muchos artistas, aparte de productores buenos, tal. Y íbamos pareando de grupo, me tocó en un grupo, después en otro, y me tocó en un grupo con el Kylie y con Calu, que son las dos personas que salen en el tema, y con el productor y Santana. Nos pusimos a hacer el tema, salió un palo, para mi gusto un temazo, si no, no hubiera salido. Y es el único tema que salió del campamento, es hablamos, cuadramos el vídeo, todo salió muy fluido, como tres personas que no nos conocíamos de nada, como que fluyó todo muy bien. Salimos de ahí, grabamos todo, lo dejamos todo bien, y el tema, gracias a Dios, está funcionando de loco, de lujo. En Spotify creo que van casi 20.000 visitas, sonando en la radio también ha sonado, el tema está saliendo de locos, y me gustó mucho, porque somos tres artistas que nos complementábamos mucho. Una mujer, que siempre una voz de una mujer femenina, en un tema con un hombre siempre resalta, y después el Kylie que le metió más rapeadito, más asita, para mi es un temazo, y salió todo de locos, como esperábamos.